Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es EVE Online Español, EVE en tu idioma por supuesto en tu idioma, y bueno pues en esta ocasión vamos a mandar saludos a todos los suscriptores y vamos a hablar algo muy interesante de lo que viene en el canal, bien, después de mis vacaciones, verdad, porque me tomé unas buenas vacaciones de EVE Online pues hemos regresado con todo, he estado en las batallas, he estado en las últimas flotas, pero aparte de eso no estamos esperando a que las cuentas a que las cuentas entran en modo alfa, ¿por qué en modo alfa? bueno, porque para subir el contenido para los nuevos jugadores entonces vamos a estar subiendo contenido para los nuevos jugadores en cuestión de los alfa clones, en este caso tengo una Raven una Raven normal, y este fiteo va a ser para hacer las Havens ¿se podrá hacer? bueno, lo vamos a descubrir poco a poco también hablaremos de la Raven Navy, del Scorpion Navy y por supuesto viene lo que es la Rattlesnake, que tanto han pedido también por supuesto viene eso ¿el por qué me tomé unas vacaciones de EVE Online? pues bueno a veces es necesario tomarse unas vacaciones después de haber jugado bastante tiempo entonces ahí compré algunos juegos como puede ser el Aero Truck Simulator ahí tengo otros jueguitos entonces, igual y lo subo, no lo sé igual y me gustaría que dejaran en los comentarios si quisieran ver algún otro juego de rol o sea, masivo MMO entonces bueno hablaremos de todo esto en el transcurso de las series porque vamos a subir unas series como en el caso de la Sister of Eve las hermanas de EVE que se empezaron a subir algunos videos muy interesantes de las misiones es un lore bastante interesante recuerden que las misiones desgraciadamente no están en español ojalá estuviera en español para que pudiéramos o que la mayoría de los jugadores de habla hispana pudieran hacer este tipo de municiones y obviamente saber todo ese lore que tiene todo ese lore que tiene el juego toda esa historia verdad entonces vamos a estar subiendo algunas series una de las cuales va a ser la Sepic Art de la Sister of Eve la vamos a continuar y por supuesto vamos a continuar con una nueva serie que es la de la Sepic Art de nivel 4 del Imperio Amar está muy interesante vamos a hablar de los datacenters de las Cosmos vamos a hablar de 0-0 por supuesto y bueno pues estamos aquí ya de regreso después de unas vacaciones no precisamente fueron vacaciones porque seguía jugando If Online en cuestión de flotas pero nada más de ahí en fuera no hacía absolutamente nada en el juego más que entrar a las flotas bien vamos a vamos a mandar saludos a los suscriptores aquí los tengo ya y los comentarios que nos hacen también este los compañeros de YouTube bien vamos a empezar a mandar saludos dice Mr. Tino eran muchísimos por parte de Guns ganaron por eso no precisamente ganamos por la cantidad que éramos o sea el norte también tiene buenos miembros pero recuerda que que el juego ha cambiado ya no se trata de de viejas tácticas de hace 10 años o sea esto ya lo hablé en el reporte económico y por supuesto viene el reporte económico de Julio pero tiene mucho que ver con la economía de juego actualmente dice tengo las skills de Alpha Clone al tope en cuanto a drones y no hay forma de llegar a 600 DPS así le metas en Low Full Drone Damage Amplifier a mí me llega a 500 o algo con la Federación Heavy Ogre que son los que pegan bueno habría que analizar el fiteo igual le cambió algo pero sí que alcanza buen DPS la Vexor Navy dice eso fue el comentario de Joseph Araya dice César César Poclava como siempre excelentes videos y análisis Kaysus Tom de Requiem por aquí ok saludos la verdad te agradezco el empeño que le pones a los videos dando esos análisis objetivos de las situaciones espero encontrarte en TS para charlar me gustaría consultarte algunas cosas y bueno de nuevo gracias por estos videos y tutoriales me sirven muchísimo me sirven muchísimo la comunidad hispana un saludo grande pues un saludo a César Poclava Perrex de Lord dice buen video recuerden el imperio es la utopía en serio para los que no juegan antes las alianzas minaban con infraestructura ah ok se refiere a las lunas supongo y jugaban como cazadores ya no se puede no obvio que no debes minar y sacar recursos de tus horas de juego y por eso están perdidos claro las alianzas que sacaban recursos de las lunas de una manera por medio de estructuras pues ya no se puede tienes que ir a minarlas sí o sí y por eso están perdidos bueno en el inicio los jugadores solo pueden usar fragata y sin apoyo se pierden en cambio los goons los nuevos jugadores llevan a ver aquí creo que quede algo claro o sea ya sea un jugador nuevo dentro de goons pues también llega a fragatas y creo que hay bastantes jugadores de habla hispana que han empezado con una fragata que ahorita ya tienen una supercarrier este es un tema bastante bastante complejo de hablarlo porque hay muchos que se pueden llegar a ofender en el sentido de qué tanto tiempo le dedicas al juego o sea vamos si tú le dedicas 8 horas al día o 12 horas he conocido jugadores que le dedican 12 horas al día pues obviamente vas a llegar a tener una nave cara una supercarre o un titán da igual cual sea el punto aquí es que algunos jugadores le dedican demasiado tiempo al juego entonces obviamente en goons o en delve pues hay posibilidades de crecer sí pero todo depende de los jugadores no tanto de una alianza no tanto de una región sino cuántas horas le dedicas por ahí va el tiro dice para entrenar en esta guerra para estrenar en esta guerra porque el norte no es que no es que no apoya a sus nuevos en goons si esa es la diferencia hoy es nuevo con fragata mañana vendrá con su titán agradeciendo al imperio y dando lo todo lo todo por su alianza bueno a ver p-rex de lore las demás alianzas también lo hacen ahora hay alianzas que se enfocan más en el z kill war como lo vimos en el video anterior de la guerra este que les interesa más eso más más que el bienestar de sus propios jugadores o sus miembros de sus alianzas vale yo no sé cómo le hagas en el caso de pandemic en el caso de norten sobre todo en el caso de pandemic ya fue muy sonado en el reddit que muchos jugadores ya se fueron porque están cansados o sea están cansados de rendirle cuentas a su alianza y estar conectados todo el día para estar esperando pins en otras alianzas no es forzoso que vayas obviamente piden ciertas participaciones pero tampoco te hablan mal si no vas tampoco te van a insultar y es lo que está sucediendo con algunas alianzas entre comillas élites con algunos jugadores que se están que se hartaron prácticamente y lo pueden buscar en el reddit o sea yo creo que las alianzas tienen que ver no solo por los líderes sino también por sus miembros de corporaciones que crezcan sus corporaciones que crezcan sus miembros de alianza yo creo que eso es lo que lo que ha hecho que Imperium sea lo que soy yo no estoy favoreciendo a Imperium simplemente estoy diciendo la manera en que se organizan la manera en que llevan a cabo todo esto entonces está funcionando si no funcionara pues obviamente seríamos una alianza pedorra es obvio bueno camino de tema aquí Kasuno Craven dice gracias por contarme esto entre hace dos días gracias por contarme esto a veces les hace falta escribir con comas entré hace dos días a la alianza principal y no sabía nada de la guerra pues bueno bienvenido Miquel Escala poco después de la batalla SCP puso en el launcher el anuncio del ataque de DDoS no sé si será verdad o simplemente cuando hay tanta gente con tantas naves tochas por mucho tiri que pongas el server explota casualmente siempre hay un evento por el estilo de los DDoS decidan hacer un ataque de los suyos cosa que demuestra que hackers de DDoS juegan 9 y que si ven que van a perder o quieren reducir el número de los defensores hacen este tipo de ataques a ver no creo que quiero quiero que esto quede bastante claro si hay un ataque de DDoS todo el mundo se cae o sea se cae el server se peta olvídate de que si los defensores o que si los atacantes que si los que están no no olvídate de eso o sea todo mundo se cae punto y se acabó no beneficia ni a uno ni al otro porque el otro también como atacante puede perder todas las naves o sea eso no tiene nada que ver yo desde mi punto de vista aún no voy a opinar acerca de los ataques de DDoS acerca del server porque hay algo hay algo raro en esto vale pero no precisamente los que ataquen hacen a los que hagan el ataque a la Kipstar pues obviamente son los que a lo mejor no son los que hagan el ataque de DDoS o sea no sabemos si son los defensores o si son los otros no se sabe y ahora no se sabe si si realmente porque son tantas naves peta el server o sea es obvio en ningún otro juego en ningún otro juego vas a encontrar a cinco mil seis mil jugadores conectados en un sistema en ningún otro juego obviamente que el servidor va a petar así de sencillo son demasiadas conexiones no creo que el server soporte tanto yo no lo veo más hacia un ataque de DDoS yo lo veo como para un poco de propaganda nada más dice Mr. Chale51 no conozco mucho juego pero parece que Imperium es para jugar en modo fácil los desarrolladores del juego parecen siempre apoyar a este grupo por ejemplo evitando que los controles a ver otro hay evidencia vale hay evidencia de que a usuarios no precisamente de la coalición de Imperium se les cayó el juego tenemos a los streamers o sea al stream que se llama Evelog tenemos al stream Progo Legend tenemos a Imperium News que también se le cayó en el caso de Progo Legend que es de TES él estaba con su titán activó el Doomsday y petó el cliente o sea no puedes acusar a un bando de esto no puedes acusar a los desarrolladores de esta manera porque si a los aliados que tenemos se les cayó en vivo pues entonces no señor aquí ellos no pudieron destruir los titanes porque usaron una técnica que es muy válida que se llama doble tanqueo eso lo vimos en la guerra o sea eso lo vimos en el video de la guerra el tanqueo que puede llegar a tener un titán con doble doble tanqueo tanto armor como shield o sea es brutal le tienes que tumbar el shield y es una cantidad bestial y luego le tienes que tumbar el arma obviamente los aliados llevaban reparadores las famosas faxes y reparaban al titán muchos estuvieron a punto de morir no lo consiguieron gracias a esa estrategia vale no es que los desarrolladores beneficien a un lado u otro no a todo mundo se le cayó a mí se me cayó o sea no tiene nada que ver dice dejen de crear este historias conspiranoicas dice salvador rc la verdad espero que ambos bloques queden iguales o sea que se que se enfrenten muy bien pero que no gane alguno si un bloque llega a dominar eb se hundirá más ok quedaría como serenity no precisamente o sea está muy bien que se haga el contenido o sea está muy padre recordemos que en ifonline siempre hay este se crean alianzas se crean bloques este luego se eliminan esos bloques por parte de las guerras y luego se vuelven a crear otros bloques se pierde la soberanía se ganan otro lado o sea siempre está así el juego en movimiento y es lo mejor que le puede pasar al juego que tenga ese movimiento porque realmente si tú no quisieras que el juego este no tuviera ese movimiento pues entonces estaríamos en un serenity entonces sí pero gracias a que hay movimiento de los bloques se mantiene activo ifonline se mantiene activa la economía o sea si no hay guerras seremos un serenity evil master por parte de razael dice me comenzó a gustar el juego no por jugarlo más bien no lo juego por su no lo juego por pero su historia sus guerras traiciones etcétera esto eso me gustó muchos parece muchos parece todo de peli el canal de ajá está sacando una sección sobre historias de ifonline y las cuenta de una manera excelente y eso le hizo ganar muchísimos suscriptores ok últimamente y es por esa razón que encontré tu canal buscando más sobre este juego de habla hispana supongo que habrás ganado de manera colateral más suscriptores por ello pues no lo sé sería genial que sacaras una sección de historias del event de ifonline de la perspectiva de tu alianza para conocer mejor la historia de su juego y su meta igual muchas gracias por tus videos dice aquí alejandro bueno que debe de jugar que es doquear bueno pues doquear es entrar a la estación y ya no ni tú haces agresión ni los demás te hacen agresión a ti eso es lo que se refiere a doqueo se puede poner el juego en idioma español no lamentablemente pero hay grandes posibilidades de que esté en español dice Vital Mendoza ustedes lo tiraron o sea se refiere al server nada que ver chaval o sea yo desde mi punto de vista es la excusa la excusa que pone SSPs fue un ataque de DDoS no para mí esa es una excusa pero la realidad es que no aguanta el server no aguanta no aguanta son demasiadas conexiones bueno ahí Decao nos dice de casero que se iba a salir en español y ya contesté ah bueno Hugo dice me pusiste el link de la caída en lugar de las rabietas bueno ya lo arreglé dice amigo debería subir más de este tipo de contenido narrar un poco las batallas la historia de las guerras cosas así lo de mostrar estadísticas y mostrar la economía es interesante para los que están aquí pero para tu público que apenas comienza o como que nos interesa el lore la historia del juego pero no lo jugamos nos parecería más interesante este tipo de contenido creo que hay potencial desde luego es solo una recomendación a una idea que te doy saludos aquí Fernando Necro le contesta acerca de Roger y Spartan Nemesis Fernando Necro si lo conozco pero la cuenta de un modo muy tanto ficticio y sin vivirlas Evil está en el imperio puede contarlas prácticamente como primera persona muchas gracias por la objetividad que lo caracteriza aunque ya vi los vídeos de Roger y son muy buenos también saludos dice porfa acércate el vídeo de las corporaciones hispanas acerca de las corporaciones hispanas es un libro muy interesante yo sé que a muchos puede ser que no les guste hablaremos en su momento acerca de ello dice Pandemic nada más se le pasó cazando horror cual se enfondan sí es ahí donde donde tú dices dónde están esas alianzas élites ahí se debe de mostrar o sea en las batallas importantes ahí donde debe de haber ¿no? también nos pasó a nosotros así que bueno está bien alguna guía minería alguna guía minería 2018 guías viejas me hicieron comprar el osprey para minar y resulta que ya no sirve no eso hace fue muchos años dice Mateo Cardoso amigo no sabes cuánto me ayudas con tus buenos tutoriales gracias en serio te felicito por tu trabajo y el esfuerzo que le pones para explicar todo Mateo Cardoso dice Rey Villan 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 9 todos unidos en low mientras tanto en mi Warhol aislado de todo sobreviviendo de hecho los que viven en Warhol están un poco locos se crean alguna corporación de habla hispana a ver si a ver si se aprende algo hay muchas pero en su momento hablaré de ellas el oso papu dice buenas yo soy un jugador de WoW pero ignoro el motivo por el cual me está llamando el juego Diff Online son pocas las personas en YouTube que realizan guías de juego podrás ayudarme a recomendarme una página de Facebook para un noob como yo que está por empezar su aventura en este juego gracias no te puedo recomendar ninguna página web por el momento y en su momento hablaré de las corporaciones es lo único que puedo decir dice Ian Sniper dice ¿cuándo subirás más videos Diff Online? me guié mucho con tus videos gracias ah bueno ahí está ya le contesté ¿qué nivel de seguridad estás? ¿en qué sectores están esas anomalías? bueno están en 0-0 en lo que se conoce como NULISAC la región roja sigo esperando el fiteo de minería del eje para la genosis lo vamos a hacer lo vamos a hacer y también el de la el de la de la praxis dice subiendo eso fue señor justicia por cierto le mandamos saludos al señor justicia dice subiendo cuestas dice mi consejo es que no pierdan tiempo en esta chorrada si dedicas todo el tiempo y conocimiento que vas a tener que utilizar en el juego en algo que te aporte dinero te haces millonario en cambio en el juego solo vas a perder el tiempo dinero y mucha frustración emocional bueno él habla de un video que hice acerca de la comunidad hispana dice el rey del norte el rey cobarde en el norte pues si dice Juvenius Draconius dice estuve ahí buen juego dice Felipe Ramírez dice hombre perdieron la primera Molo que en toda la historia de Eiffel ese título vale más que cualquier cosa el hecho el titán valía más que la Kipstar pues bueno si de hecho si yo jugué seis años dice subiendo cuestas otra vez dice saludos a subiendo cuestas y se termina saqueando el asqueado del juego con el tema de las alianzas Andrés Figueroa dice tan seguro estás que Imperio pueda ganar el prauleo una vez destruida la Kipstar todos sabemos que caerá en la cita de él solo recuerda que Piel no fue con su flota supercapital así que ojo ojo al pie ojo al pie pandemic legion desde mi punto de vista peto ya peto recuerden los vuelvo a repetir la economía del juego ha cambiado ya no se puede jugar como hace diez años dice aquí Mister Chacal dice recuerda que Imperio no fue con todas sus naves supercapitales bueno eso sí es cierto Adonis no se nota que el que ha hecho el video fue un boom de Tomo y Lomo bueno saludos Adonis Mister Tino Pro dice viendo las cosas creo que Imperio perdió más tenía muchas más naves y sin embargo perdió mucho más X esa fue la primera batalla en la segunda batalla bueno se compensó Alejandro Alejandro 27 destruyeron dos de mis bombers y al igual que un emicus para robar loot que rata David Escalante y el reporte económico donde está mi reporte económico David Escalante se subiría el día de hoy se subiría el reporte económico el día de hoy 10 del 8 del 2018 dice Mister LPM LPV mira que me gustaban tus videos pero desde que empiezo esta guerra no eres nada ecuánime tus amados goons solo van a la batalla si llevan una ventaja de 3 a 1 y te puedo decir hasta 3 veces que no se han presentado incluye una te puedo decir hasta 3 veces que no se han presentado incluyendo una cancelación por parte del FC ya que no tenían números por favor cuenta las cosas como son no solo desde tu lado dice Pirrex de Lord tienes razón era 3 a 1 o más pero que hacen ustedes para reclutar como iniciativan sus nuevos mira estaba hablando de cosas muy interesantes Pirrex de Lord dice tienes razón era 3 a 1 o más pero que hacen ustedes para reclutar como incentivan a sus nuevos es lo que les decía o sea la alianza en la que te metas tiene que procurarse procurar y preocuparse por sus nuevos jugadores como respaldan a sus industriales para que puedan hacer esas cosas no bélicas son las que al final signifique titanes en el campo de batalla la culpa de los defensores es es su organización lo de un suma número ustedes no la pregunta es simple ¿por qué? apuesto que muchos de sus titanes hacen un año hace un año por primera vez hacía el video de entrenamiento y ahora pilotean sus titanes y no solo eso lo pone al servicio de su alianza nada más honorable que perder a tu titán en una gran batalla y no emboscando en una puerta por carroñeros creo que él habla bastante bastante claro ¿no? de cómo debe llevarse una cómo generar dicks para tus nuevos jugadores dice Wesley impresionante una vez más el imperio ha demostrado supremacía Richard Villarreal hola oye ¿a dónde te puedo contactar para pedir y te ayuden en el ego? soy Evil Master ahí me puedes contactar en el juego Federico Bustos mucha gente piensa que Nullsec es seguro vayan vendiendo sus assets porque es aquí estar Arab si se traspasarán este aquí Andrés Figurera dice que se traspasarán este a una región a una estación más cercana sí por supuesto dice Slime Troyar man me gustan tus videos pero creo que haces un poco tedioso a la nacer radio ponle más más cojones Alexander Chaus Chaus dice tengo un mes en el juego tengo poco que perder y mucho por ver muy bien y dice Sliperi Sniper yo aquí con mis 20 millones de por algo se inicia dice aquí Enderson Arenas BSTL dice yo Johnny Vine me acerco a ese sistema por ahora me quedo en Heise man te animo que entres a alguna corporación denuncia este bueno retrocanal yo andaba transportando minerales por la zona y vi guarpear muchas naves capitales y por pendejo me quedé a saber que pasaba y me desintegraron no dice perdí unos 50 dólares reales en mercancía joder o sea como unos 3 billones más o menos el norte nunca olvida dice aquí Omni Miner Prime Ramón Pecoso Pescoso dice hola amigos soy novato quien me podría ayudar amigo Evil Master como aprendo cual armas de usar en determinada nave o gastando dinero comprando armas pero no las puedo usar en los puestos de las naves o no me o no sé no me recibe en el caso de naves que tienen 3 o 4 lugares para armas o no me aceptan solo 2 bueno aquí un poco está un poco revuelto a ver cada raza usa naves armas diferentes en el caso de Caldari son misiles también híbridas en el caso de Amar usa este láser y también algunas fragatitas usan misiles en el caso de Galente usan armas híbridas y drones y en el caso de Minatar puede usar armas de proyectil y misiles entonces creo que creo que contesté tu pregunta va a depender de las naves no todas las naves les puedes meter armas Dekasai dice para pasar dice tutoriales traen skill toca esperarme aunque termine o se pueden saltar al menos de tiempo demora 2 horas si las skills cuando eres alfa tardan bastante Razael se nota que es muy complejo el juego me gustaría jugarlo pero la complejidad de mi falta de inglés me hace dar miedo probarlo no la verdad mira Razael es gratuito en estos momentos puedes seguir jugando sin la necesidad de pagarlo entonces está bastante bien Wesley Heisinger dice buen video bro solo una observación en Caldari 350 no usan armas estos videos son acerca de las guías las nuevas guías de 2018 si va dependiendo de la nave o de la raza que escojas en el tutorial te van o ya sea que te den un escudo o un armor vale nada más eso se refiere dice Gain dice hola tengo un problema en la parte de cargar munición no tengo ninguna para cargar no sé qué hacer bueno tendrías que comprar munición si tus armas son pequeñas pues munición pequeña armas medianas munición mediana y armas grandes pues munición grande no hay creo que te lo resimoy bastante bien no hay más o sea es súper sencillo blanco lol vi el video después de perder mi nave pero ese fue el tutorial no pasa nada doggy bishop ah bueno aquí está hablando que si que debería de poner este yo creo que sería bueno poner traducciones bueno bc tele dice muy buena tu guía volví a eve después de años fui miembro de y de pu en sus comienzos y de hecho de hecho apenas éramos seis pilotos el juego ha mejorado muchísimo y ahora está para quedarse flysafe capsular flysafe bro yo estoy en Requiem Academy que es bueno saludos a Diego Castro chufrían no sé no se ve completo los ricks no sé a qué se refiere me imagino que es el de un sitio de una reba bueno le mando saludos a todos los demás espero que les haya gustado este video de mandando saludos a todos los a todos los a todos los suscriptores le mando saludos abrazos y espero haberles contestado sus preguntas sus inquietudes y bueno pues nos vemos en la siguiente entrega de de EVE Online y recuerden que vamos a tener nuevo contenido lo vuelvo a repetir Raven para Alpha Clones este vamos a intentar hacer Havens esperemos que se puedan y por supuesto Rattles Lane Alpha Raven Alpha Vexor Alpha y por supuesto el lore de algunas de las misiones épicas que tiene el juego así como las Cosmos y por supuesto los Data Center y para que sirve todo eso vamos a a veces decidí no tanto hacer el PvP porque a veces te puedes tardar mucho haciendo PvP o tardarte una hora buscando algún objetivo entonces me parece muy interesante subir la historia que tiene el juego algún lore muy específico como de estas misiones entonces está muy padre porque es muy larga el lore en el caso de Sister hoy recuerden que había pasado algo muy curioso con una nave que reventaron y que estaban buscando a los sobrevivientes o sea tiene una historia muy profunda y muy interesante por eso dije bueno sabes que voy a subir más contenido de eso bueno espero que les haya gustado y yo me despido y me gustaría que me dejaras en los comentarios si te gustaría ver algún otro juego MMO como puede ser también este uno de los juegos que me compré que fue el Euro Truck Simulator si les gustaría verlo déjenme en los comentarios es un juego bastante entretenido y bueno pues yo me despido muchísimas gracias por todo nos vemos en la siguiente entrega de If Online y recuerden suscribirse activar la campanita y yo me despido muchísimas gracias por todo chau chau chau